Estas alumnas estaban tiradas en el suelo de su salón de clases para escapar de las balas en Chiapas, México. Es que un siete asaltantes se metieron a su escuela para tratar de escapar de la policía, pero los agentes los acorralaron y abrieron fuego sin importar que había cientos de alumnos en el plantel. Por suerte, ningún inocente resultó herido y los delincuentes fueron arrestados. A veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.